Río Ebro, la verdad es que viendo estas imágenes no cada vez se enamora más de su ciudad, ¿verdad? Pues sí, como te comentaba antes, o sea, el marco que tenemos del río Ebro, el público poniendo el colofón a las fiestas del Pilar y la imagen de la Basílica en el fondo es una triada perfecta para ver el trabajo que hemos hecho, que la gente lo aprecia. Esta es una secuencia un poquito complementaria a cómo ha empezado la sesión, en la que volvemos a introducir el efecto trueno, porque estamos convencidos que hay muchísima gente, muchísimo público que le gusta mucho el ruido, parece que un poco despierta la sensación de que el color, el complemento del ruido es perfecto. Estamos viendo cómo el ruido se va incrementando y complementándose a su vez con colores. Muchos años de experiencia, ¿qué es lo que más sorprende a la gente, sobre todo a nosotros, los aragoneses? En los fuegos artificiales, siempre lo digo, que es un conjunto, o sea, un fuego artificial no se puede juzgar, apreciar por un detalle, por una cosa, por un color, por una cosa que has hecho. Es el conjunto el que realmente el público al final, que lo ha visto, lo juzga, lo ve y sabe si le ha gustado, si la rítmica ha sido buena, si el material que se ha disparado es bueno y si realmente le ha impresionado. Analizar una vez pasados los fuegos un detalle o una cosa, siempre se queda una imagen, ¿no? Pero afortunadamente es el conjunto total el que vale como baremo de un castillo de fuegos artificiales. Aquí estamos viendo también un tiempo que a la gente le gusta mucho, es el típico que la gente llama sauce, llama llorón, es el típico dorado que va descolgando, asemejándose a lo que es la caída de un árbol de llorón, ¿no? Hemos impuesto como novedad que se ha visto ahora que ese llorón cuando va descendiendo automáticamente cambia a un color blanco. Es una novedad que este año hemos introducido en los fuegos de Pilar de Zaragoza. Un sauce de llorón muy propio para este fin de fiestas porque a mucha gente le va a dar pena que se termine después de nueve días de mucha actividad. Aquí estamos viendo uno de los tiempos, digamos, principales de un castillo de fuegos artificial, concretamente los nuestros, que es lo que llamamos el intermitente. Esos son los colores que, como su nombre indica, van aclarándose y encendiendo, y a su vez es muy interesante que va cambiando la gama de esa intermitencia desde un blanco a un verde a un rosa. ¿Y eso cómo se consigue? Pues como te comentaba antes, nuestro departamento técnico está constantemente trabajando con sus productos químicos, innovando, probando, haciendo secuencias, cogiendo tiempos, duraciones para lograr este producto que luego nos permite hacer estos tiempos. Estas maravillas. Efectivamente, aquí, como te decía antes, está el tono rosa. Se ve el reflejo perfectamente en el agua. Parece una bola de fuego. Este es el marco final de este tiempo, con esa masa de intermitencia en el cielo. Estrellas verdes y moradas. Esto es ya la parte que nosotros llamamos pre-final. Es digamos un poco la introducción a la gran apoteosis final, que vas un poquito tirando toda una gama, todas las cosas que van, digamos, introduciendo, preparando al público a que vea la gran apoteosis final que tenemos preparada. Gracias. 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 No, no, no. No, no.